Este sábado vecinos del municipio de Baruta entregaron un documento en respaldo al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Veamos lo que dijo al respecto su esposa, Mixi Capriles. Richard Blanco, que por la Asamblea Nacional se encuentra aquí junto a todos estos vecinos de Baruta, que afectuosamente y tomando en cuenta la trayectoria de Antonio Ledesma y lo que significa tener para Venezuela, para Caracas particularmente a su alcalde metropolitano preso. La arbitrariedad de este gobierno que por supuesto cobija la arbitrariedad judicial y legal que tenemos profunda fe en Dios en que esto muy pronto cambiará, ha hecho que Antonio ya para el 19 de febrero cumpla un año preso. Mixi Capriles de Ledesma confía en que esta nueva Asamblea Nacional trabajará a favor de una ley de amnistía para lograr la liberación de los denominados presos políticos. Desde Caracas, Gregory Jaimes, Nuti Minuto.